Hoy, la Universidad Autónoma de Nuevo León, acorde a lo establecido en su Plan de Desarrollo Institucional del año 2030, reafirma su compromiso de ser una institución abierta y transparente, apegada a uno de nuestros programas prioritarios, que es el de realizar una gestión institucional responsable. Agradecemos la confianza entregada a la Universidad por parte del Instituto Central de Transparencia y, por supuesto, de Linares de México, para que el desarrollo de proyectos innovadores sean herramientas que ayuden a crear una mejor cultura en la transparencia y la integridad pública de distintas organizaciones públicas. Como ya se mencionó en un principio, uno de estos proyectos es la creación e implementación de la materia llamada ética, transparencia y cultura de la legalidad, con lo que nuestros más de 130 mil estudiantes de este nivel educativo y licenciatura podrán contar con una formación aún más integral que abarque la cultura de la legalidad, la transparencia, así como el desarrollo de valores éticos, cultura de la paz y democracia. Por ello, el día de hoy resaltamos nuestro compromiso de seguir contribuyendo a esta visión e ir más allá de la mano de instituciones como Chico Nuevo León, que nos permite generar comunidades de nuestro papel como universidad. Y agradecemos nuevamente a la comisionada presidenta de Binaya y a todas y todos los consejeros de Chico Nuevo León, su confianza en la autónoma de Nabilón, que se consolida con una gran universidad comprometida con la transparencia y la administración de cuentas, que mantiene la excelencia como principio en la educación y la gestión como un instrumento.